Bueno, les contaba que obviamente hay resoluciones y la más recurrente es la de querer bajar de peso, querer empezar una vida más fitness y más saludable arrancando el año nuevo. Y también la gente pues escoge varias dietas para poder lograr esto, pero nos preguntamos cuáles serán las más efectivas y menos riesgosas. Obviamente por eso tenemos a nuestro experto, al nuestro querido doctor de cabecera Ilan Shapiro para que nos conteste estas preguntas. Bienvenido Doc, feliz año. Bueno, igualmente un abrazo enorme y seguramente todos estamos bien festejados y bien comidos, entonces tú pregúntame. Ay no, yo te lo juro que me siento infladito, desde que fui a San Antonio que le mando un saludo a toda la gente de San Antonio, nos trataron con mucho cariño, pero me dieron mucho de comer y por eso quiero hablar sobre muchos tipos de dieta doctor para bajar de peso y lo que está de moda es el ayuno intermitente, ¿esto funciona o no? Yo tengo que hablar por mi doctor, cuando yo la hice me puse extremadamente flaco, fue tu mosh. Carlos, déjame decirte la verdad de todas las cosas. La mejor dieta es la dieta que nosotros podemos continuar. ¿Qué es lo que nos pasa ahorita? Estamos motivados, tenemos esos kilitos de más y queremos ser lo que sea. Entonces agarramos dos semanas, nos matamos de arma, de hambre y bajamos de peso, pero ¿qué es lo que termina pasando? Que rebote viene después. Entonces ya sea el ayuno intermitente, la dieta mediterránea y sobre todo esa combinación de lo que son más vegetales y proteínas que son más vegetales, son las mejores recomendaciones que te puedo dar. De esa manera la consistencia, quitar lo que yo llamo la dieta del doctor Shapiro, es quitar todos los refrescos, todas esas chucherías que tenemos por todos lados, y quitar esas cositas para que ya tengamos un peso mucho más balanceado. Mira, la verdad es que todos nos hacemos mensos y queremos ignorar la realidad porque sabemos qué es lo que nos hace daño y de todos modos ahí estamos, que el dulcecito, que el postecito. Hay que darse el gusto. Sí, pero no tan seguido. Sí, no como es claro. No, todos los días. No tan seguido. Y bueno, y estas dietas a lo mejor también son como parte de una moda. Como es moda también, lo que ahorita todo el mundo quiere hacerse, que son las inyecciones. A las de los CEPIC. Exactamente, de esas como las que son para combatir la diabetes y que te hacen como que perder de peso. Pero, ¿qué tan buenas y efectivas son? ¿Y quién las pueden conseguir, doctor? Díganmelo. Primero, lo bueno. Son buenísimas, porque nunca habíamos tenido un medicamento tan efectivo para poder luchar contra la obesidad que estamos teniendo en todo el país y en todo el mundo. Entonces, esto va a salvar muchas vidas y a mucha gente para que no se lo hagan diabética y a la gente prediabética para que se olviden prácticamente de esto. El problema, igual que cualquier otro medicamento, es que al momento que tenemos esos medicamentos no es para todos. Se ha visto que hay problemas, por ejemplo, del estómago, pérdida muy rápida de peso y todo eso puede llegar a tener consecuencias. Por eso, la primera alternativa, ya seamos el ejercicio, la comida, dormir bien, manejar el estrés. Y si ya necesitamos un medicamento, hacerlo bajo supervisión médica. Claro. Porque de esa manera nosotros vamos a tener mucho mejores resultados. Y lo que queremos hacer es, a la larga, cambiar esos hábitos y ayudarnos por medio de estos medicamentos, porque sea el puente de una mejor salud para el 2024. Y yo creo que el doctor da en el clavo cuando menciona eso, porque muchos escuchan de que, ay, pero es que no han dado a conocer efectos secundarios y todo el rollo, consulte con su doctor, porque si hay algo bueno, hay que aprender a utilizarlo, y punto. Y que le hagan estudios de sangre, ¿no? Antes para saber si eres apto para este medicamento, ¿no, Doc? Es parte de... Bien, muchas personas que tienen ciertos problemas médicos pueden tener efectos secundarios de este medicamento. Por eso, la combinación de los medicamentos que estamos tomando, la manera que nosotros vivimos, son muy importantes. Y por eso, suena como una maravilla, un milagro completo, pero acordándonos que es un medicamento y puede tener efectos secundarios. Exactamente. Bueno, rápidamente, yo la verdad tengo uno que puede ser mito o realidad y quiero que me aclares la duda. ¿Dormir ocho horas ayuda a bajar de peso, sí o no? Ay, ella está preguntando si puede bajar de peso. No, 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 déjame decirte la verdad. El hecho de dormir nos ayuda completamente para poder reavivar nuestras hormonas, balancear nuestro cuerpo y nos ayuda. Por dos cosas importantes. La primera es que si no dormimos, estamos mucho más ansiosos al siguiente día. ¿Y qué pasa? Estamos cansados, nuestro cuerpo quiere más energía y empezamos a comer más. Y nuestra voluntad y juicio no está ahí para poder decir, no, ese refresco no, esa galletita no. Entonces, es un problema para que nosotros tengamos. Entonces, por eso es muy importante tener esos sueñitos, dormir bien y también tener nuestra vida balanceada al día siguiente. Gracias, Doc. Muchísimas gracias, Doc, por toda esta información y consejos. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente. Bye, bye. Chao. 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 Chao.